qué tal amigos sean bienvenidos al episodio número 126 de la cotorriza hasta decirlo ya cuesta pero si Joe Rogan lleva mil, chingue su madre, nosotros vamos por mí qué locura llegar a esos números no, no mames papá me vi aquí ni invitas pues hoy está aquí mi tía Leticia es bien pan desde hace un chingo invito a nuestros amigos imaginarios ya cosas bien como de ver güey, viste la noticia del güey que vendía amigos imaginarios en Monterrey era todo un negocio no es como que vendía uno, no, te vendía amigos imaginarios ese mate se mareó era arquitecto mental, ¿no? empezó así como, ¿quieres una con cuernos? sí, de ese ya no tengo, caballero, pero se lo acaba de llevar me queda un güey que era exmilitar sí, sí, sí también tengo por ahí a un astronauta si te das a ti también la cuenta tienes seis meses de garantía conmigo un año directo con la escuela imagínate ese monstruo pinche visionario haciendo su pitch, güey no, es con todos los morros pero ¿cómo se ve que Monterrey se le da las estafas, güey? el chavito que viene amigos imaginarios Carlos Muñoz no, no es cierto no es cierto lo que imaginaba amigos bien padres a ese niño super, le quiero comprar un amigo imaginario o sea, nomás sacar el contenido o sea, es ir con él a comprarle un amigo imaginario para la cotorrista imagínate que lo tuviéramos acá oye, ¿qué tienes ahorita en venta? ¿cómo se llamaba el morro? seguramente va a estar la nota además ante Profeco no te puedes quejar güey, ¿él te vendió un amigo imaginario? claro ¿cómo lo va a hacer? eso es una laguna legal bien cabrona niño vende amigos imaginarios qué notición, güey más noticias como estas estas son las que dan gusto niño vende amigos imaginarios en primaria de Monterrey mentalidad de tiburón un alumno de un colegio privado de Monterrey Jorge N yo creo que es por menor de edad o es familiar de Ricks cualquiera de los dos o sea, fingió conversaciones con sus amigos imaginarios y se los presentaba a sus compañeros de salón a cambio de 20 pesos imagínate que vayamos con él y le demos acá oye, a ver te vamos a dar 100 pesos pero necesitamos 5 amigos nuevos para la cotorrisa déjame ver si consigo los 5 es que andan ahorita en un evento güey, no mames hay niños chingones y está el que te sabe vender en 20 baros un amigo imaginario qué inteligente ese güey o estaba rodeado de puro imbécil el niño de 7 años sorprendió a propios y extraños al obtener más de 500 pesos en un solo día no puede ser no, no es broma no puede ser dice la nota wow wow pues ya rompimos los carones de la cotorrisa leyendo antes un chisme pero qué chisme luego nos dicen que están muy muy caros los lives mínimo los pies este morro en un día se metió más que lo de los lives ¿cuándo veníamos los lives? 89 pesos ¿no? el live, sí me parece que en preventa siempre los sacábamos como en 80 80, 90 pesos y ya después si alcanzaba sus extraordinarios sus 99 no, 99 era lo más no, si lo rompimos en alguno no, ¿verdad? bueno, en fin este morro pero sí este morro es de 500 pesos no nos aventamos a ver en México este pendejo nada más hablaba al aire ahora este morro tiene 7 años qué visionario éramos unos estúpidos yo no vendía pero ni picafresas yo vendía tatuajes de chavito iba por las planotas al mercado de Sonora y los recortaba me los llevaba en mi estuche y ahí vendía por piezas eres el tatuador escolar güey, me costaba como 25 baros la planota que traía como 40 tatuajes y yo vendía cada uno en 15 baros hola güey no mames yo llegaba a la cooperativa como si llegara el Hunan güey a ver ¿qué quieres golfita? ¿qué quieres golfita? guau mira esa digo chance y si la contó ya 3 veces y me sorprendí igual de cabrón van todas tal vez pero según yo es la primera vez que cuentas esa güey sí, sí algo nuevo yo vendía yo vendía todo güey no mames en la escuela vendía un chingo de cosas guau bendicional güey ahorita me imagino así de chiquito como tenías como tu set de ahora sí que tu cómo se dice tu estudio de tatus en los que tienes amorritos en las bancas ¿no? pamela y las pss ponemos la boca en la boca solo eres tú lamiéndote el dedo y haciéndole la toalla y le hace güey y yo ¿quieres que paren más? hasta que la estúpida directora me cachó y me pidió piso era lo que me imaginé que solamente te dijeron que no se podía maldita o si te cobró piso si te dijo ¿cuánto estás cobrando? no muy muy amablemente me dijo que si lo seguía haciendo me corría ok y le dije pues entonces regresenme el tatuaje que le regalé que se puso arriba del culo ahora imagínate es que es porque veían a los morritos güey pero aquí ¿cómo puedes saber que alguien está vendiendo niños amigos imaginarios? exacto que le caigan en la bodega ¡pah! ahora sí ¡panos al alto! 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 ¡panos arriba! ¡panos arriba! ¡ay! ¡ay! ¡tú no te hagas pendejo! y un banco ahí así ¡güey! ¡qué idiota a sus amiguitos! pero qué inteligente este cabrón se los puede llevar a todos los niños sin visa ¿cuántos no puede llevarse si fuera pollero güey? se puede llevar una cantidad de amigos imaginarios es un rifado güey si a los 7 años está vendiendo amigos imaginarios este güey se va a volver Jordan Belfort imagínate a la edad de Carlos Muñoz lo que no va a estar vendiendo este cabrón yo desde tu edad vendía aire amigos imaginarios que se comían güey extraño al pinche Bremen en la nueva temporada güey tienen a 2 ahorita tiburanas muy chidas es que yo no la he visto está muy buena en tele es que no la están subiendo como por pedacitos a YouTube todavía no sale como tal estrenada en Amazon que es donde está exacto yo lo he visto ahí pero ahí todavía hay los tiburones nuevas el colombiano que de repente está y esta chica güera que se llama nada más Ana Victoria Ana Victoria algo Ana Victoria retaguardia algo no sé qué pero también está obviamente Arturo y Arturo va a estar siempre Arturo y Rodrigo esos dos no pueden faltar sí y Carlos también se me hacía y ahora sí que el contrapeso pero sí yo me hacía mucho esos comentarios güey quién le va a decir a Marcos Dantos ahora sí que he platicado con Marcos Gorros sí me gustan las gorras ya porque Arturo es me encanta tienes un emprendimiento maravilloso pero yo estoy completamente fuera eso no va con mi estilo de vida y Carlos es pues le voy a perder y probablemente me metan a prisión pero a mí me gusta apoyar entonces tomo un millón de dólares por tus pinches yo-yos que vuelan para que los acomodes la cosa de salir adelante pero bueno vámonos ahora sí de lleno con el anecdotario que les preparamos el día de hoy de que lo preparamos es lo vi claro que sí te platico Ricardo este anecdotario convocamos a los cotorros las cotorras y los cotorres a que nos dijeran tu mejor pero experiencia con un amigo mamador yo tengo tantos amigos mamadores ¿cuál es lo peor? lo peor pues tuve uno en la universidad que sí tenía mucho varo pero deja de embarrarnos en la jeta ya sabemos que tienes varo con tu pinche villa de 6 metros de Gucci que te cubre de los huevos al ombligo si pero el típico de aparte súper miserable nunca invitaba nada siempre regateaba todo te pedía prestado pero si tenía un chingo de varo son insoportables tú también en tu escuela de Howard seguramente tuviste un chingo pues creo que la verdad es que creo que eran los muchos menos como que los que estuvimos ahí toda la vida la mayoría eran extranjeros que llegaban estaban 2 o 3 años en el ciclo escolar en el que estuvieran y luego se iban a la verga éramos pocos los que si estuvimos ahí mucho tiempo y creo que a todos en nuestras casas como que no nunca fuimos de tener la copia de la tarjeta de nuestros papás entonces no no iba tanto por ahí y de hecho siento que los que si eran más así obviamente mexicanos entraban a la escuela y se salían al año porque decían que pedo aquí yo nada más grito que tengo varo y por lo general con eso ya tengo amigos porque aquí les estoy cagando porque un Juan no quiere ser mi amigo sí exacto como que como que no siento que en mi escuela y en mi generación en particular no era la filosofía aquí en la ciudad de México encuentras el mordor de los mamadores es el poniente y todavía también hay mamador del sur el mamador del sur es todavía un pelito menos mamador el del poniente es una patada en los huevos o sea de verdad es insoportable y lo ves a este tipo de especímen lo ves rondando que su paso interloma su arcos bosques no si no hay anda en la herradura en santa fe y es lo identificas a kilómetros voy a andar parado con su pinche cara de pendejo cada vez el botón de la camisa más abajo sí hay algunos que ya nada más usan uno usan el botón de hasta abajo y ya y están en una junta wey órale o está el mamador de la nueva generación porque es el mamador que acabas de escribir era nuestra generación zapatito ferragamo cinturoncito gucci camisita abierta así armani hasta el ombligo pero ahora ya traen hype los mamadores nosotros somos así no pero a ver en nuestra defensa en nuestra defensa lo compramos porque nos gusta realmente con nuestro dinero sí con nuestro dinero no con el de tu papá por favor papá es que mis otros amigos se van a burlar tú entiendes es que en este par de tenis solamente hay cincuenta mil en el mundo y los quiero llevar a hacer deportes a la escuela es que el suéter del Mr. Moss es horroroso papá ¿cómo que no me puedo gastar lo de la colegiatura en unos solos tenis? si ni siquiera es mi varo tampoco es tuyo papá te lo heredó el abuelo y tú me vales al fisco papá quieres que las llena creo que también muchas veces depende del que o sea no sé hay mucha gente de varo muy buena onda pero en general si se caracterizan por ser insoportables hay mucho mamador que ni tiene varo o sea aquí el mamador siento que es universal para los cotorros internacionales que nos escuchan el mamador pues como lo escribirías que nos usamos mamar para todo pues este güey insoportable con mucho o poco dinero que siempre finge tenerlo si como siempre querer ser el centro de la atención la persona más fregona el yo siempre uno más que tú que al final se regalan dudas pero solo estás mostrando pura inseguridad 100% 100% ese pedo es como que una barrera que tú te pones porque sientes que no van a valorar quién eres tú como persona es como una necesidad de que los demás le den un valor a tu persona por medio de algo material la gente con la que te rodeas o sea que no sientas que el que vale eres tú y si generalmente lo compras porque te gusta qué chingón pero si nada más estás como para que noten que existo es que patético eres brother sí o sea yo sé por ejemplo que en tenis yo tal vez gaste que cantidades que otra gente diría es pinche pendejo güey este guarache me costó 100 baros güey te juro que va a dar más que el tuyo y me lleva y me trae pero como dices tú es tu baro es mi baro y es algo que a mí me hace feliz como son mis huevitos kinder de niños sabes así que dices yo sé que cuesta más que un chocolate normal mamá pero este chocolate para mí es algo especial porque trae un juguete de 4 centavos adentro ahora que voy a perder a los 10 segundos de haberlo armado pero para mí es especial así que quiero un kinder antes de los juguetes del kinder ya soy ese tío de no antes hacían unas cosas maravillosas tú abrías el huevito en una obra de arte y ahora eres un pinche gargajo pero antes sí yo tengo mis juguetes mi mamá guardó juguetes del los güeyes kinder de cuando tenía como 7 o 8 años no mames era una puta maravilla no y lo cagado es que lo único que sí conservaron es lo más culo de todo los rompecabezas los perros rompecabezas cuando te salió que pagabas rompecabezas era el equivalente a que la tía te regalaron una camisa chingas a tu madre con tu rompecabezas de caja pocas cosas tan dolorosas como abrirse huevo y ver 6 piezas de cartón es como si hubiera dicho adentro murió tu abuelo es como si en tu galleta en tu galleta del panda vas a morir mañana que tías tíos este es un consejo que les da alguien de 31 años no regalen ropa a gente menor de 12 es una patada en los huevos no la vamos a disfrutar mejor ni regalen nada mejor ni regalen nada dame el pinche dinero y no importa la cantidad con 10 barros ese niño va y se compra varios tamborines varias pica fresa o por ahí un pulparindo un bubulú es un presupuesto grande para una tiendita y una cagada de presupuesto para los calcetines que le quieres dar ese niño pero bueno voy a arrancar ahora si vámonos de lleno con la primera anécdota el anécdotario esta la manda casi no entras casi no entras no se me está olvidando es que todo se está cambiando es muy diferente no hay que mantenernos en nuestras costumbres rápido algo de caca y down viste que quien se cagó encima así lo que esta la manda Mike H.N que oña que oña cotorros el colado no era propiamente un amigo era un compañero de clase en fin unos amigos y yo planeamos una pijamada ejem que diga noche de hombres en la secundaria unos amigos se fueron saliendo desde la secu y otros caímos más al rato bueno pues resulta y resalta que un güey se auto invitó ¿que dijo en secundaria? en secundaria y se fue con los amigos saliendo de la secundaria estando en la casa les avisó a sus papás que debían de llevarle sus cosas a la casa del amigo para que pasara la noche después los demás llegamos y nos sacamos de pedo pero en fin siguió el día conforme le faltaban cosas necesarias para quedarse le hablaba a la mamá cada rato para que le fuera a dejar las cosas no vivían nada cerca y al final de la noche los papás de nuestro amigo al anfitrión nos llevaron pan y leche para cenar pero el güey mamador dijo que no tomaría de cualquier leche que si no era Santa Clara no quería nada no mames güey marca más nueva güey empezó a existir hace como dos años pues creo que es de Coca-Cola neta si la compró Coca el helado de Santa Clara es bueno voy a hacer ese mamador pero el helado de piñón de Santa Clara el dulce de leche chingas a tu madre lo estoy confundiendo con el de Hagen Daz Hagen Daz es riquísimo también de Santa Clara también pensamos que estaba bromeando pero no ya en la noche pintamos a uno que otro con Sharpie y él casi nos exigió que ni lo molestáramos con ningún ruidito pues lo llenamos de Sharpie la cara y tiene como resultado una Frida Kahlo pirata llena de corazones y pitos en la mañana sí güey es que para qué vas a la puta pijamada si vas a ser ese pinche güey insoportable y aparte o sea qué pasará por su cabeza como de uff Chelsea si digo que yo solo tomo Santa Clara todos van a decir verga qué cool es Enrique porque porque eso te haría pues lo que te digo es es querer creer que estás conviviendo chido siendo un mamador insoportable yo creo que detrás de eso hay unos papás inmamables o sea porque es como un pedo de en esta casa no tomamos Santa Clara más que Santa Clara yo me acuerdo una vez esas chingaderas de la la y frijolza o cómo se llamaba ¿sabes cuál tomaba yo? yo tomaba Nutrileche la Nutrileche era buena la Nutrileche era buena fría sabía deliciar aparte es coleccionable no sé si lo sabía sí porque de repente salía y sus tetrapacks que decían edición de colección ¿en serio? ¿quién? para ganarse el Nutrileche acá oh esta es la edición de colección no no esto ni me la toques no la conseguí de cagada en una horreira ya no había una caga de Nutrileche reventela la verga aparte de la mitad ya hace sus macetitas así güey aunque costara diez mil barras esa caja no la pongo en mi sala puta caja de Nutrileche no este Nutrileche es Supreme bro es la Supreme bro yo justo me acuerdo que un güey que salía con una prima la primera vez que lo vimos en la vida ya llevaban saliendo como meses y la primera vez que lo vimos en la vida nos habíamos reunido para jugar algo en su casa en casa de mi prima y llevó a este pendejo pues pedimos pizzas del Costco para jugar Pocah o sea es la mejor pinche pizza yo como queriendo convivir le dije así como güey ahí está la pizza de Costco la de queso es cabrón no yo la neta la pizza comercial no yo estoy pidiendo ahorita un rapid para pedir una pizza del Giacobani y es güey me acabas de cagar los huevos de una forma monumental y a menos que me salves de ser atropellado no me vas a recuperar jamás güey pinche güey insoportable aparte la del Costco todavía te hubiera entendido si hubiera sido no sé qué pizza me caga la pizza es pizza güey chinga tu madre si eso es lo cabrón todavía te dijera güey compré este caviar en el Costco que dijeras el caviar del Costco no tanto una pizza chinga tu madre el caviar no me gusta pero nada es que güey chingo a mi madre no hay nadie que le guste el caviar es nada más mamar es sal güey es sal que sabe a como consistencia de paté si no yo zafo güey pero también a ver vámonos con la que sigue mejor en lugar de seguir haciendo corajes de piche caviar y de Costco de Costco en general la comida mamada oye ustedes ya también se deberían de caer con una lana no maben como hablamos maravillas de ustedes y si quieren que empiece con el chicken bake cáiganle con una lana es delicioso esa chingada el jovacho todo hasta que no dé dinero no está tan rico no está tan rico la neta prefiero el de Sams si tú das la lana a Sams decimos que Sams es más verga es más Sams tu hot dog la neta está culerísimo pero si das más varo me va a gustar un ching a ver esta la pone Dan Rivero venga no era un amigo pero sí un compañero de escuela que tuve que soportar en primero de secundaria era súper otaku a morir pues más bien el otaku es como el último eslabón de la cadena ¿no? sí o sea tener que soportar un otaku es porque tú estás en estado de gente si tu amigo mamador es el otaku no mames estás hasta abajo donde tomaste clases fue en la friki plaza en la calle es súper cool es bien mamador siempre está diciendo que sabe más de siempre trae sus uñas largas y dice que sabe más con sus cartas yugio oyendo súper agrio era súper otaku a morir y se las daba de mamador de que lo habían mandado a una escuela muy high a estudiar dibujo profesional ok cuando todos sabíamos que en realidad calcaba todo también yo tenía un amigo así y lo descubrimos ¿y cómo lo descubrieron? uno muy amigo mío sí tenía mucho talento era muy bueno para calcar no, o sea sí era muy bueno dibujando pero de repente güey como que su salto fue o sea es como si de repente un pésimo comediante ahorita se avienta Dave Chappelle y dices ¿qué verga hizo? o sea sabías que era comediante pero ah pues este güey sí dibujaba muy bien y lo vamos cachando que todo lo copiaba casi casi idéntico de una página de un italiano güey y dijimos no mames hijo de tu puta madre su firma güey que también se supone que era bien mamadora se la fue copiando también a una casa productora no, no mames sí güey siempre normalmente detrás de un amigo muy talentoso escármenle bien y se está copiando todo wow pues aquí también lo cacharon cuando todos sabíamos que en realidad él calcaba todo también era muy castroso con las morras en una ocasión ya todos hartos lo expusimos en público y el tipo juraba que nos iba a demandar a todos a la escuela y hasta a los profes y que tenía contactos e iba a hacer que nos pudriéramos en la cárcel no hay nadie más de la verga que justo también el don contacto sí, sí, sí tú no sabes quién soy sí yo conozco yo sé yo soy amigo de yo soy primo yo soy el sobrino de yo soy el tío lejado sí, cállate cállate a la verga aquí en Héroes de Rafael o güey cállate a la verga y aún así aquí estás en medio periférico sin playera imputado porque tú te metiste también me acuerdo una vez teníamos un amigo muy mamador en el reclusorio Salar Arcona donde yo iba y este güey era muy mamador según esto y una vez le canto un tiro el del otro salón porque éramos tres le canto un tiro y mi amigo mamador le dice tú no sabes quién soy yo y acto seguido verga en la nariz al que dijo eso se cae el piso así sea el hijo del presidente y te parto de tu puta madre acaso te llaman el niño sin nariz porque casi te veo el niño lloroso te dice no como el video que se volvió se volvió a mirar hace unos años que llega 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 el güey a entregar su examen después de la hora de entrega y se lo quiere dar y le dice el profesor ya pasó la hora le dice tú no sabes quién soy yo y le dice el profesor no perfecto y lo mete ahí que mamada bueno ya acabó la del otaku no aparte era muy rarito decía que podía saborear las almas de los demás y podía manipular mentes todo meco o sea yo sé que hay que detener el bullying pero ayúdense tantito tampoco estás diciendo a la banda que le sabe saborear su alma no mami no sé qué quieres que me quede callado ante tal revelación no mames se me va a pudrir el alma hasta la fecha me lo sigo encontrando en el camión y me cago de risa cada que lo veo y estoy en el camión eres bueno eres asaltante sabía toma vos ya ni me molesta en poner el anónimo ya sé que no la va a cagar y que a Jerry le va a dar hueva a vipearlo pues sí mira esta ocasión fue Ricardo sí Dan Rivero a ver esta la manda nada más y nada menos que anónimo ahorita no joven solo mamo en las fiestas ok hola catorros pues mi anécdota es la siguiente tengo un amigo que trabaja en seguridad pública del estado y siempre anda mamando que lo que se les ofrezca también es eso yo quien teníamos un amigo en común que siempre nos ofrecía su palco en el azteca y cada vez que le tomamos la palabra nos decía que no te acuerdas si te acuerdas de la situación no yo no me acuerdo de quién fue de verdad yo por eso creo que no soy tan rencoroso porque la base me olvida yo a mí también no es por no creo que no me acuerdo pero me acuerdo que todo el tiempo mamaba tengo mi palco en el azteca cuando necesites y se lo pedías ahorita si lo tiene un primo pero la que sigue me avisas por lo general la banda que mamá que tiene un palco no es palco de ellos tienen un primo que conoce un amigo que una vez conoció a un cabrón que tiene un palco una vez le dijeron como si un día quieres venir a algo me avisas y tengo mi palco en el azteca y de verdad no hay nada más mamador que presumir algo que no es tuyo y si es de tus papás no no es tuyo es de tus papás que además es tiempo compartido entonces cállate a la verga siempre es amamado que se los ofrezca que las puede todas etcétera el día que salí con él por unas chelas como tantas veces y camino de regreso a la casa nos agarró un reten y alcoholímetro cabe mencionar que con una cheve que te hayas tomado te tuercen pues si si te marcas yo iba manejando y presenté mis documentos pero aún así nos dijeron que no que llevarían el auto al corralón y no había vuelta atrás yo intenté hablar y persuadir para evitar dicho suceso y mi compa callado y con la cola entre las patas no hacían ni madres el vato ahí me di cuenta que sus cuentos de poder que sus cuentos de poder hacer algo en los momentos difíciles con la ley son puras pinches mamadas les mando un beso en la araña apachurrada es que es eso wey dime de que presumes tanto está mamando nosotros conocemos a alguien el hodge que ese cabrón le puedes pedir uranio carnal me va a costar un par de horas carnal pero te lo consigo si está bien cabrón está bien cabrón wey un saludo al hodge es lo máximo no mames es impresionante lo que consigue ese cabrón y aparte que se lleva con medio mundo wey tiene puertas abiertas por todos lados creo que alguna vez me preguntaba a Brian como me dice no acabo de entender o sea que hace y le digo wey hace todo ese wey hace todo y con todo el mundo y tiene las puertas abiertas en todos lados y me dice y por qué y le digo porque es un tipazo es un tipazo y le digo a ver si a nosotros hoy hodge nos dijera carnal quiero llegar con 5 amigos a backstage a una fecha de la que sea pásale por supuesto por supuesto porque no queremos alguna vez que conseguiste uranio todo el mundo siente lo mismo abrazote mi hodge te queremos mucho eres la verga te queremos mucho a verlete otra esta la pone lo invito muy bien Iván a Iván le suele muy bien carnal esta la manda Carla Josette o Josette quien sabe se cagó en el lavabo a lo mejor no es tan del tema pero desde cuándo la quiero compartir y se me va el pedo de revisar el tema y compartir mi anécdota nada más va a decir que se exurró encima ¿verdad? seguro gracias lo tenía que sacar nada que ver ya va a ser un amigo mamador me dijo que olía muy feo el baño por cómo lo dejé es un poco larga pero vale la pena ok todo sucedió hace aproximadamente un año cuando un amigo mío iba a celebrar su cumpleaños y los invitó a una prima y a mí a su fiesta a su vez yo invité a mi mejor amigo y a él a otro y él a otros amigos entre ellos uno muy alto y con cara de mamón el cual será el personaje principal de esta historia ok cuando llegamos a la fiesta nos llevamos la sorpresa de que era algo familiar y mi amigo solo había invitado a unos cuantos amigos y nosotras dos que llegamos con cinco colados mi amigo se portó muy buena onda y nos recibió a todos con pozole y ofreciéndonos de su alcohol nosotros ya llevábamos nuestro buen bacalao así que solo le aceptamos el pozole la fiesta a pesar de ser familiar estaba bastante ambientada las tías de mi amigo eran chidas y se pararon a bailar follow the leader y con eso la peda se prendió que aparte me encanta que las tías creen que en ese momento están siendo satanistas follow the leader ay no mira Joaquín con tus amigos nos dejarán entrar todavía al cielo ay que sufre mamón la cantan sufre Ramón es que devuélveme a mi chica o la pasarás muy mal con con ay entre pocos abrazos y risa hay gente que si busca o sea la versión son tan ridículas no es que si se dice la grosería ya no me gusta la pinche ridícula esta que se enojó con coca cola porque puso ah por chingón y chingón no mames pinche absurdo yo no comprendo como hay gente que quiere que los que le eduquen a sus hijos sean las macas pero aparte es tan doble moral se escucha tan doble moral esta pinche vieja como se llama Nashla la expuso dijo pues esta pinche señora se la da de tan tan moral y la chingada cuando yo iba a trabajar con ella era un ojete y una déspota y una mierda con sus empleados y los humillaba pero claro su doble cara es que triste la sociedad en la que vivimos en la que tienen que leer ponte chingón chingón si pero discrimina a tus empleados bueno mames que puto en fin estaban bailando follow the leader y con eso la peda se prendió y de ahí ya nos paramos de bailar todos menos el vato este mamón de la nada ya cambian el ritmo de la música y el siguiente acto que recuerdo es a las tías de mi mejor digo de mi amigo entrar con guantes cubetas escobas y jergas al baño de la peda que acaba de aclarar era muy 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 pequeño y todos nos sacamos de pedo pero continuamos con lo nuestro cuando la mamá de mi amigo se me acerca y me pregunta si un vato alto de camisa negra iba conmigo a lo que yo respondí que no y a lo segundo me cayó el 20 de que era el morro este invitado de mi amigo con cara de pedo entonces le corregí que yo no lo conocía pero que era invitado de mi amigo y ella respondió haciendo una cara de asco y diciendo es que qué asco lo que hizo y yo volteo a ver a mi prima y ambas no entendimos me acerqué a mi amigo el de la peda y le pregunté oye cállate a la verga no mames es una moto ¿no? sí ya vete a la verga no mames acabas de garantizar que le escupan a la pizza de alguien que no tuvo nivel ni mentira pero qué manera de tocar ya cállate cabrón no mames el código perdón olvídalo ya rey puedes bajar y decir que tú gritaste pero lleva media hora pitando no mames saca de quiso a cualquiera yo queriendo entrar en la vomitada de la tía y este pedo pues se cayó entonces le corregí que yo no lo conocía pero que era invitado de mi amigo y ella respondió haciendo una cara de ah es que qué asco lo que hizo y yo volteo a ver a mi prima y además no entendimos me acerqué a mi amigo de la peda y le pregunté oye pero qué hizo o qué yo pensando que había tapado el baño o escrito puto con caca en las paredes o algo así por lo que nos dijo su mamá qué cabeza cabe decir a huevo voy a pintar puto con caca qué clase de ser tan deleznable es un hater de twitter así me imagino el hater de twitter es el mismo güey escribiendo puto con caca en la pared en qué cabeza cae qué tipo de caca te tienes que haber aventado qué tipo de día tienes que haber tenido ver tu caca un día y decir hoy hoy no me voy a limpiar hoy voy a convertir esto en una frase de caca en esta gasolinería me aventé me aventé un david pero escribo puto aquí sí no mames y el punto es un elote así ahora qué harías tú si tú eres el de limpieza y si se hacen un david de caca o sea la verdad si dices a la verga o sea sí huele a juzgo pero ya vieron esta obra de arte el caqui verías cómo haces para dejarlo o si lo limpias no por lo menos si es una obra de arte le tomo muy buenas fotos ok es más si lo mando le mando a poner algún tipo de spray como sellador para que yo no huela al culero y lo expongo en el moma expongo en cada pinche mamada te acuerdas que no sabíamos que estábamos jugando a adivina si es basura obra de arte hay gente aquí seguramente a la que les gusta el arte moderno pero pues yo la verdad si me costaba trabajo saber si el elevador era una instalación en la que suben y bajan las emociones y el poder dentro de esta jerarquía llamada vida este tenedor aquí perfectamente bien incrustado en esta esponja demuestra la sensación que tú sientes cállate a la verga pinche sin talento cállate la parte que pensamos que era como un área para que pintaran los niños y que resultó que era como de las exposiciones más vergas que tenían los puntos lavabos ahí con y mira de verdad tú sabes yo sí aprecio el arte me gusta sí me gusta pero estas pinches mamadas es como si sube alguien al escenario haciendo estando y empieza Pepe si yo estoy viendo yo soy fan Pepe y el que va a salir de no ya es el 26 de agosto ¿qué haces el 26 de agosto? me tienes que abrir mi show pero ustedes Po Pepe Po Pepe Peor que la gira de Po Pepe Po Pepe bueno mi punto era demostrar que no da risa diciendo eso que me da risa me da Po Pepe que mamá en fin todavía no termina todavía no termina yo he pensado que había tapado el baño escrito puto con caca en las paredes o algo así por lo que nos dijo su mamá a lo que él respondió es que como te explico metiéndole todavía más intriga a lo sucedido jajaja y agregó es que se cagó wey o sea pero se cagó en todo el lavabo la pared todo y ya se imaginarán mi cabeza tratando de visualizar la imagen del bañito todo cagado jajaja y en ese momento obvio busqué al culpable porque qué perroso sí me mamá que lo único que tuvo de mamador en esta anécdota es que hizo que el que se zurró fuera un mamador sí dijo cómo la meto había un wey que era un mamador le decíamos el mamador esta vez no hizo nada pero ya tenía su famita jajaja oh mami y en ese momento obvio busqué al culpable porque qué perroso la gente pensó que iba conmigo y obvio yo quería verle la cara al cacas pero no estaba hizo su chistecito y huyó de la peda me acerqué a hablar con mi amigo y sus amigos ni nadie lo podía creer la mitad de ellos la mitad de ellos dijeron que no era cierto que él jamás haría eso y la otra mitad lo creyó porque se fue sin despedirse solo se fue y a todos le sacó de pedo y ya al final la peda continuó pero a la familia de mi amigo obvio nos vio feo y muy amablemente nos echaron una porra como los amigos del cacas y obviamente nos fuimos a empedar a otro lugar pero jamás lo voy a olvidar ese día no dormí por pensar en teorías de cómo fue que eso ocurrió y aún no me decido por una se las dejo a su imaginación fin los amo ojalá la vean y me manden saludos y a mi novio Dylan que por él me dice cotorra y nunca nos perdemos en sus episodios saludos al novio Dylan y a ti y a ti también Carla y al cacas y al cacas también estaría bueno tener tu versión si de casualidad te llega cacas porfa escríbenos contacta a Jerry o a Migue y cuenta tu versión y también si hay alguien aquí que nos esté viendo que ponga en los comentarios si eres esa persona que escribe con caca en los baños para blocarte a la verga queremos saber también cuál es tu punto de vista por qué estás haciendo eso si debemos de tener un cotorro que haga eso debe de haber o sea por estadísticas ya hay alguien que ya escribió en una pared con caca lo que quiero saber es qué pasa por su cabeza o sea viene de un día triste un día enojado qué tipo de sentimientos tienes que tener para ya considerar y además voy a poner una palabra no solo la voy a embarrar aparte imagínate el hedor de ese pendejo a la pachurra de su caca huele una más huele culero cuando cae en el baño embarrada en toda la puta pared no 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 quien dice no embarres más la mierda y este baila embarrada esta la manda Alonso Nepomuceno te llamas así no es cierto lo que hacen por mantener el anonimato se pone el nombre de pendejo el Nepo llorando en su casa no es cierto Nepomuceno tienes un gran nombre de la época de los tritanos ¿cuál es el nombre completo? Alonso Nepomuceno 100% le dicen Alonso 100% 100% o nombre compuesto le dicen Alonepo Alonepo sin anónimo que bueno porque ya nos burlamos de tu nombre medio cotorrié con J Balvin un día común y corriente cotorrié con J Balvin gracias saludos espero la lean un día común y corriente en la universidad en el tecnológico de Veracruz un mamador sale a la luz contando una breve historia de un amigo suyo que trabajaba en el gobierno del estado y que lo invitó al concierto diciéndole ¿qué onda? ¿no quieres caer? no es ¿qué onda? ¿no quieres caer? hasta el mi rey Veracruz no te habla así a rato de concierto me sobran moletos voy al pipas aquí está el billete papu en eso el mamador nos dice no mames yo quería ir pero me dijeron eso y de pura cagada me logré colar hasta la primera fila después de que acabara el concierto contó que lo invitaron al after de J Balvin en su hotel el mamador cuenta que no tiene evidencia alguna porque dijo que al llegar al hotel te quitaban todo ni una foto fuera del hotel pudo tomar lo mejor lo más cagado y menos creíble fue que según él entró a la fiesta se puso hasta el culo de pedo y lo invitó de nuevo a venir a Veracruz diciendo ¿qué pedo? ¿cuándo vienes de nuevo a Veracruz el puto lo agregué yo y que J Balvin le dice si regresaré con mucho gusto a la gente de Veracruz eso sí te creo porque J Balvin como yo sabe que Veracruz es bonito contorros ese mamador cuenta que es millonario por bitcoins no le creo absolutamente nada ¿sabes a quién si le van a creer? al güey que nos encontramos en el casino de Guadalajara en una mesa de black de ruleta y dijo no lo puedo creer así se quedó se quedó jugando con un ratote estuvimos jugando con un ratote ruleta y al final nos dio chance el gerente del casino de tomarnos una foto dijo es que no me van a creer mis amigos va a estar como el mamador de J Balvin ay sí güey el eslobo en un casino ahí nada más con tu cara de pendejo sí güey porque además te va a contar y en la mesa nada más permitían a tres personas y una de esas y otra es lobo y el otro de Iván Mendoza sí y tu paleta de qué edad quieres del limón pero eso no tiene nada que ver hay que estar en Santa Clara te ha pasado te ha pasado estar en una situación en la que dices es que nadie me va a creer y no tienes como como en ese momento tomar una foto no de verdad tengo una vida bien pinche aburrida sí yo también estoy intentando pensar y como que no y aparte también siempre saco la pinche cámara güey alguna vez me acuerdo que fui a un after bueno tengo una pelea de machetazos que no me he atrevido a subir a Twitter bueno pero esa sí te creemos con que digas que fue en Oaxaca te creemos güey te creemos o sea sí si a mí me fueras a decir así de un lugar en el que te creería o no de que hubo una pelea entre dos taxistas a machetazos te la crees tenemos a alguien que no es charín aparte o a otra persona de Oaxaca que también le hace con cara de sí sí mendiculso también es de Oaxaca da fe ilegalidad de la pelea de machetazos entre taxistas no pasó nada ya lo he contado con una habilidad increíblemente no creíble por su peso increíblemente no creíble por su peso y su tamaño esquivo sería el programa de slow increíblemente no creíble es tú es tú difícil de creer sí y pongo el video y le hago ¿qué es lo que va a suceder a continuación? A pierde la cabeza B esquiva el machetazo es bien gordo sí sí C lo detiene con las manos y todo así es algo horrible increíblemente no creíble les dispararon en la nuca increíblemente no creíble con el oye y el promo del programa es como esas películas que vas y haciendo la transición de puras cosas exacto como al caramba que salían un chingo de gente dando vueltas en un torno bienvenidos a increíblemente no creíble en esta emisión tenemos un bombardeo en Siria un ajuste de cuentas en Tamaulipas increíblemente no creíble y qué pasa los domingos a las 8 después de Hexatlón pero creo que con esto podemos terminar traigo un cotonero chismeando a la inversa es un chisme sobre nosotros no me voy a burlar de los chismes ok pues es que me acaban de compartir dos imágenes bien pendejas de cuando ventaneando se queda sin contenido el de la maleta la maleta la vamos a poner aquí verdad Jerry por Cristo bendito te pido que si la pongas porque de eso se trata la puta sección por favor está aquí en la foto los primeros cinco comentarios son cinco editores diciendo de verdad yo se los hago estoy a nada no me siento a Jerry esto no va a salir además tiene huevones es un contenido de no adiós pero para esa sección de cotorreando y chismeando se ve que ventaneando y todos programas de chismes pues hay veces que no pasa nada güey si tienen que chismorrear tres horas de mamadas pues mira lo digan nosotros también que tenemos que agarrar uno no hay directo a los datos curiosos hoy mejor 200 cosas que no sabes cuando cagas subieron una foto güey para ventaneando de quién era la actriz no Gaby's Panic Gaby's Panic carga sola su maleta y se veía muy pesada me vale 750 toneladas de verga si Gaby's Panic carga o no su maleta y se veía una pesada la verdad incluso si Gaby's Panic hubiera terminado un Iron Man me hubiera perdido verga si güey yo la verdad la verdad no se pasen de verga ventaneando ya que es lo que sigue güey la ensalada de atún de Gabriel Soto no traía el lotito seguimos con ustedes hay una nota que decía el nieto de Maribel Guardia ya da sus primeros pasos me vale verga hasta los fans de Maribel Guardia de decir me vale pito hasta Maribel Guardia ve la revista y dice esta mamada como ves güey no mames ya no tiene ni que decir de veras Ricardo Pérez pide su helado con dos bolas oye pero es porque puse mis huesos por el mostrador en Santa Clara si lo agarras si lo agarras todo el pito con huevo no o sea no agarras así y como que los huevos empujan la gente que si aquí está tu helado y son tus huevos pediste helado de chorizo ahí si es un chisme meten a Ricardo Pérez a la cárcel por acosar a empleado de Santa Clara por acosar a empleado de Santa Clara un helado de chorizo pero puedes creer que había Hispanic carga su maleta y se veía pesada o sea es que de verdad es tener aire en el cerebro para creer que eso es la nota lo cabrón es que hay un reportero o reportera o reporter que dijo hey esta es mi nota y todavía alguien recibió las notas de los demás y dijo no yo que nos vamos sobre la de Gaby Spanik ¿qué? ¿cuáles fueron las otras notas? exacto porque las simulas fueron pasantes claro güey te mandan un chile con el dinero ¿qué sale? ¿cuáles son las que no salieron si salió Gaby Spanik cargó su maleta y se veía pesada güey tengo una aquí de que Lalo Santa Marina entró a la función de las seis y media ok ¿y qué pasó? nada se le veía molesto también traemos la de que Pimpón es un muñeco ¿cómo? ¿y qué más? bueno también muy guapo de cartón tengo la sospecha de que se lava su carita con agua y con jabón pero no hemos confirmado nada es de cartón en una de esas y no aguanta cuando se moja ¿qué notas tan estúpida? y ni siquiera es culpa de ventaneando güey es que te quedas sin chismes y tienes que cubrirla a huevo la hora no mismo que hablar de la situación sociopolítica actual no Gaby Spanik cargó su maleta y aparte se ve una foto donde está ella metiendo la maleta aparte la maleta de mano porque es la que puede subir está así o sea güey no puede por regla pesar más de 15 kilos entonces no estaba pesada imbéciles chance y esa era la nota güey o sea en realidad ella se pasó del peso alguien vio y dijo esa es fácil de 16.50 no mames esa jodido anda por sobre los 18 jodido Gaby Spanik le vale verga la vida ese es Samson la pura maleta pesa 6 kilos más que él te gusta que lleve ahí 6 calzones 7 desodorantes su tortuga no esa pesa un chingo no mames sí parece que estuvieron entre esa y Carmelita Salinas cambia de desodorante esas eran las que estaban justo a ver cuál salía pero no lo de Gaby Spanik está mucho más loco ay no güey qué estúpido pues ese es el anticotorreando y chismeando de día de hoy wow güey cotorreando y chismeando wow vámonos Ricardo Pérez directamente con esta sección si te parece bien de leer cosas que nos valen verga ok voy a leer este que le estamos reciclando un libro de los primeros episodios de la cotorreza si no me equivoco nos lo dieron en la primera gira que tuvimos en Guadalajara primeritos que se unieron a la biblioteca cotorra y es dos mil datos ociosos para leer en el baño ok doscientos doscientos es que también consideraste cero el papel si lo entiendo si gracias gracias por salvarme tú sabías pues si son más no son dos mil pero son más de doscientos son son doscientos sesenta y nueve neta es que dicen más de doscientos güey entonces si podría ser también menos de dos mil no mames si ustedes dicen no mames aquí aquí es donde realmente las mentes modernas se ponen a trabajar tú sabías tú sabías tú sabías que sabías que en ningún lado de la biblia dice ayúdate que yo te ayudaré la frase la acuñó benjamin franklin yo la neta no tenía de dónde venía esa frase yo ni la había escuchado si me hubiera dicho quien la dijo hubiera dicho tin tan nunca diría en la biblia lo dice claramente mi tía felipe a ver tú sabes por qué estornudas porque no sé para sacar un gargajo los estornudos lanzan saliva y pequeñas partículas desde tu nariz y tu boca a casi ciento sesenta y un kilómetros por hora el mundo está lleno ciento sesenta y un kilómetros por hora te puede matar un gallo pues si es de pelea sí si es el gallo claudio está gigantesco mide como dos metros ese pendejo pues o sea güey si pudieras estornudar una bala sí o sea que si alguien patea un balón en un tiro libre y yo me echo un flemazo llega primero mi gargajo llega llega antes o sea más bien sale a una velocidad más alta güey las partículas que salen de ti cuando estornudas que una pelota del mejor pitcher de la aparte si se sale ya quédense que no más esos mocos así como el señor el señor que les vale el señor que les vale el mismo intento de comprimir que es el moco en el bigote señor chingue su madre es que toda una gama intenten encontrar un balance sano entre el señor y la chava de que parece el porno japonés ni quedo aquí si estornudas si no te pases que es la mamada que hasta parece que es un gato pero te pensé estornudé otra vez pero prefiero claro pero también te distrae escuchas un hay alguien estornudo pero aunque aunque no suene mucho distrae mucho si estás en el cine y escuchas un qué está picho sí pero sabes que te cayó a huevo en la butaca en la que sabes que te salpicó chécate este dato está bien interesante tú sabías que el refresco Fanta fue inventado en Alemania durante la segunda guerra mundial ante la imposibilidad de conseguir ingredientes para hacer coca cola yo pensé que era que la Fanta era más como de hey la coca ya se vendió mucho qué más naranja pero aquí fue por o sea qué te faltaba para hacer coca pues yo creo que cola oye si nos faltan latas qué hacemos falta no siguen ponándola latas exactamente qué es la cola güey alguien sabe agua mineralizada agua mineralizada es agua mineralizada la cola por eso es refresco de cola la cola es esta mezcla de para hacer literal el refresco de cola claro azúcar con alguna planta creo que es planta de coca es una planta sí a ver ahí les va ah mira es que también o sea se me hacía interesante eso porque qué es lo que se te tiene que acabar para que digas pues échale naranja a la misma mamada refresco de mira hasta estamos tenemos al equipo analizando latas en este preciso momento tenemos ahorita el equipo de investigación analizando latas yo pensé que Jerry se le iba a saber el refresco denominado sabor cola se debe a los ingredientes que se usan para la elaboración de este uno de los más famosos que se utiliza para hacer una bebida es la nuez y otro el ano nuez la nuez y el ano y yo nuez nuez de cola no es ah no si me lo imaginaba pero nuez frutos de un árbol que lleva el mismo nombre dicha nuez contiene cafeína y se utiliza para dar aroma por ejemplo no es de cola entonces en alemania se quedaron sin la nuez no es que ahí no es que es nuez de cola ok o sea la caga la ardilla ok que cagado mira que interesante gracias y a mi la Fanta mira no está en mi top de refrescos pero cuando se me llega a antojar una sabe muy rico la verdad es un buen refresco o sea cuando tienes ese día de una Fanta sí lo mismo le pasa a Jerry con el pito ya casi estamos grabando horas altas de la noche es cuando salen estas estas joyetas estas joyetas casi nunca se le antoja pero cuando se le antoja se lo come con todo pero nos mandó choñadatos a ver pero se termina con los con las estornudas ahora ve porque tú porque el mundo está lleno de pequeñas partículas que pueden hacerte estornudar mi querido sí sí dímelo a mí que vivo de alergias sí exactamente justo tú vas a saber en el aire flotan polen de las plantas polvo e incluso trocitos de piel seca o pelo de animales wow si una partícula se mete por tu nariz y se posa sobre sus pequeños pelos atención tu cerebro nota la partícula en cuanto se posa y solo quiere expulsarla caramba Ricardo un segundo ahora entiendo por qué estornudo un segundo después de notar un cosquillo dentro de tu nariz tu cuerpo libera un poderoso hachiz wow que increíbles datos aquí en Disney Channel pero vamos con una niña que nos va a decir un dato y que después de adulta va a sufrir acoso sexual y se va a destrampar esto es la cotorriza es cierto no no todo bien con ustedes estos güeyes también son son el mero mero de los meros meros no no es cierto todo bien nos referimos a otro a otros güeyes a Chisney Daniel si a una compañía que se llama es japonesa se llama Chisney Daniel Chisney Daniel y el ratón es al revés en realidad no es un ratón es un tlacuache exacto es el tlacuache Miguel si estás en Chisney Daniel es otra cosa totalmente y es bien mamón güey si 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 bien mamón y su amigo el Rufi que se mete el Rufi no está loco y su perro el este puto etelosexual etelosexual ya te voy a leer un cioñadato a ver a ver cioña que la palabra aguacate se deriva del náhuatl que significa testículo nos tiraste perfecto pues si porque se burlan de mi no me gusta no me gusta que se burlan de mi ya me puedo burlar de todo pero no se burlan de mi lo del aguacate ya lo habíamos leído Jerry ah si si que uña con que amo Ujají es probablemente el hombre más sucio lleva sin bañarse 60 años pues pinche puerco asqueroso no hay justificación que asco a menos que vivas en la miseria total sale la foto del señor y si si se debe en sus 60 añitos sin bañarse la verdad que puto asco a quien le va a doler la entrepierna ese señor wey wey por cuanto le lamarias los dedos del pie sabía tenía que llegar tenía que llegar tienes un precio tienes un precio híjole híjole le abres el dedo gordo que seguro ya tiene un chingo de cosas aquí así entre la uña wey ya tiene pus padrastros le abres el dedo gordo y el otro y le tienes que lamer así no pues pues la verdad si preferiría ser pobre pues no a ver te voy a dar 200 mil dólares así en cachete así por supuesto jerry lo haces 200 mil dólares como la dudaste jerry si lo haces no mames wow hubieron dos nos todos lo harían no hubieron dos nos ¿quién dijo que no? menti puti dijo agua ¿dónde está? 200 mil dólares 200 mil dólares son 4 millones de pesos ¿dónde está? yo lo hago por uno pero ya tráiganlo si no me voy a arrepentir oye solo como escuchó que si lo preguntamos empieza a traer gente ¿no? con esto puede estar bien ¿dónde está? oye él me dijo no lleva 60 años pero lleva 4 semanas y se acaba de surrar ¿qué te parece 10 mil pesos? ya cerremos ahorita cerremos ahorita wow ah sí mira que oña con que según un estudio las galletas Oreo tienen la capacidad adictiva de la cocaína y también ya nos la había mandado jerry y se ve que no hizo su tarea el día de hoy pero por ejemplo que oña con que según estudios las papas fritas pueden ser tan adictivas como la marihuana no te creo no yo creo que sí yo me chico unas papas fritas y hago perfectamente mis quehacer y en cambio me doy un toque no mames 3 horas y media para pagar el gas estudiosamos como que como que no pero no te estoy entendiendo bien no puedes surrar en relojería señor yo ya como que cuando estás enojado con alguien esa persona ocupa el 80% de tus pensamientos cabrón cabrón sí güey por eso siempre es mejor perdonar por eso yo creo que no soy nada rencoroso güey es que nada como saltar las cosas adiós adiós seguire con mi vida nos vemos hasta luego luego me pasa que sabía yo que estaba enojado con alguien pero ya no me acuerdo porque no te pasa es como ¿por qué me enojé con este pendejo? ah por lo de mi mamá sí sí pues esos son todos los queuñadatos ajá ¿tienes alguno más? queuñadatos pues digo a menos de que ya los hayamos leído no queuña con que las puertas giratorias fueron inventadas por un hombre al que no le gustaba abrirle las puertas a las mujeres wow ¿cómo saben estos datos? o sea fueron con el güey y le dijeron ¿por qué lo inventó? vamos biches morras todo el tiempo chiqui jodió con todas las bolsas ya huevo que ábreme que ábreme chinga tu madre güey yo creo que no eres humano eres una especie de robot o alienígena si en ningún momento de tu vida dijiste voy a darle dos vueltas más a esta puerta si las dos más no más porque estaba divertido o le jugabas al Indiana Jones y cuando estaba a punto de cerrarse el primer bloque ¡zoom! eso como me mamá me mamá hacer eso me mamá hacer eso güey hay veces que que híjole hasta como disfruto llegar a mi casa y se cierran las puertas y si voy a salir o se hace cuenta porque no sé nada estoy dejando mi coche y nos venimos a grabar y ver esas puertas cerrándose así de a poquito güey y tú sentir en tu mente me vas a escuchar tum 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 te pasas así de que ya te descalabras tres veces ¿sabes también que me mamaba el chavito con las puertas eléctricas de hacerle ¡ah! uff uff me sentía el mago Arizandia son cosas bien sencillas en la vida que te hacen muy feliz nunca hiciste lo de abrir la ventana y que tus deditos le empezaras a hacer así sí claro y brincaban los árboles y las vacas de la carretera así plaseres de la vida para todo lo demás existe rapi para todo lo demás existe rapi rapi y le borras lo demás para todo lo demás existe la única empresa que nos han patrocinado en dos años estaría cagado que lo que dijiste solamente lo intervenga ayer y con un rapi para todo lo demás existe rapi si por favor y antes de decir que ya nos vamos suscríbase al exclusivo porque youtube nos dijo que no lo dijéramos después de decir que ya nos vamos ay si es cierto suscríbase al exclusivo por favor lo teníamos que decir al principio se lo rogamos por favor es en serio que les cuesta aquí vamos a seguir les cuesta de hecho no al exclusivo los gritos al exclusivo si les cuesta literalmente ay robenle a su abuela si ya ya tiene su inhalador ya no necesitan más dinero asegúrate de comprarle suficientes pañales y date la primer mensualidad a ver si se la transa la enfermera que no te la transes tú exacto si el carpintero le hace una cotización estúpida y dice que sí tú chingate 90 baros para el exclusivo si el mecánico le dice que hay que comprar un nuevo motor y nada más se le cayó un poquito la defensa hombre que tú no le robes te cata mi nota otra vez como el comercio antidroga es muy terrible no lo roben a su abuela no lo roben a su abuela poquitito solamente si pídanselo pero díganle que es para una beca ajá una beca hacia la diversión ándale es un programa que se llama una risa por méxico una risa por méxico suena apoyar a niños con cáncer pero no nada más es apoyarnos a nosotros para poder pagar la renta por favor y poder poder seguirle dando croquetas de las caras al Paco ya la verdad es que si yo ahorita le cambiara las croquetas a Paco diría que está pasando imagínate imagínate tú y acostumbrar a tu perro a croqueta mamoncita si te va a decir oye bro o sea yo sé que yo nací en la calle pero bro bro que es esa chingadera las croquetas del Kaiser croqueta del 7 yo he pagado una cuenta tan cara que las croquetas del pendejo del Kaiser 2.500 pesos una bolsa de croquetas y de Kaiser es que son especializadas si para es que eso es tomaguito es chiquito se come un hilo y siempre acaba en el hospital ya nada más lo veo feo y estoy en el hospital en urgencia no mames pero si no se quieren suscribir pues por lo menos regálenos una unión al canal y un like con eso y compártenos y recomiéndanos con tus tías una unión al canal únete a nuestra secta cotorra es que dice unirse pendejo eso es cierto se burla de mi el burlador salió burlado ¿neta? ¿sale en inglés? sí o sea todo el día sí pues este pinche coaí se calaté en inglés pero bueno pasenla chido nos vemos el domingo disfruten mucho su semana besos a todes los amamos les mando un beso donde lo quieran adiós producción chau chau Gracias por ver el video.